Buenos días también, buenos días Marijas Soy la jefa indispensable de tu bufle De tu ausenda de emergencia es el primero Dicho esto, si el invierno viene frío Y ando lejos de tu barrio y te desbailas Si el demonio aparece con bombones No me cuentes ni si un día le apres la puerta Es posible que en la noche en sus esceteras Espejismos, desdibujo y sin vueltas Lloverá y una ropa que no está mía Quizá atiendas una noche en tu hoguera Será entonces un detalle que me mientas Ahórrate las confesiones y me amas Y una niña y piadosa de pedazos En los días de Robinson No te amas Pasaron un oculto de tu veneno En el tomo tíctono y nuestra culpa Tienen labios como espadas más sinceros Y mi pobre corazón es flor de estufa Y mi pobre corazón es que me está abril de su alma Con estimulo y su suave Soy hove, soy hove Sové, soy hove, soy hove, soy hove Tu vida no me despierte, amote Eso es lo que uno se mueve Y la vida no me despierte, amrade жизни Guadala sea koş defined Ya lo hacen lo hace que me quita Su risa lo hacen Nosotros somos todo tú y yo Los regalos sabes bien lo convenido Sé que soy el sol que alumbra tu desierto El mermú de tu mañana de domingo Si una noche el lucifer trepa tus trenzas Con empeño en ocultar sus alandazos Y que el viento martina el aire en la casa Que la esencia vuelva dentro de su plazo Y pasaron locuras su veneno Te metí como un chiquito de rosa en la vida Tienen labios como espadas dos sinceros Y mi pobre corazón es pobre de estufa Y que tu verdad no me despierte a golpes Con asado de su río por los dolores Obvidad es tu gesto de crevencia Para todos los que no olvidan Su salud Estás solo y todos somos solo tú y yo Los regalos sabes bien lo convenido Muchas gracias La verdad es que es muy emocionante estar aquí presentando Un nuevo disco en este contexto En el barrio en el que he crecido Entre familiares y amigos Estamos presentando un nuevo disco que se llama La Llamada Que hace referencia, el título hace referencia A una tradición de los carnavales uruguayos Las llamadas En las que a través de los tambores Se convoca a la gente a que participe de la fiesta Y eso es un poco lo que pretendemos también con estas canciones Convocar a la celebración y sobre todo convocar a la lucha A oírte a la celebración Este barrio sabe de eso Sabe de lo que es Convocar a la celebración y sobre todo convocar a la lucha En ese sentido es un ejemplo de dignidad En primer confinio de clase Una forma de mirar a la lucha ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta canción que vamos a cantar Está también incluida en el disco Y es una canción que compuse La primera vez que vi A mi hija Es una canción que se llama Que dedico a todos A todos los padres y a todas las madres A todos los padres A todos los padres A todos los padres Para ello va Esta canción ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Todas las miradas abandonan los teléfonos Y encuentran que la vida estaba en otra parte de mí Como agua de arcilla llenas a mi vida y me torneas de ti Todo estaba claro y ahora llegas tú y me desordenas La vida es un aspecto atrapado en andar En todos los tejados con hombres de diversos En cada final paso se ha preparado la tocada Y en todos los moteles se jura un amor eterno Te vi cachorras sin dueño Mi dulce corazón durmiendo en otro cuerpo Te vi con ojos de marzo El alma que anuncia por aumentar el desierto Llegarás como a mí mi fin de semana eterno Bailaré para ti Reina de todos mis torneos Si los nubes te duelen yo te levantaré Cuando el viento arrede de ti Me amaneceré de ti Para que mis pedaños se arrojan Por ir de marzo Por ir de marzo Por ir de todos los que antes Si los nubes te duelen yo te di con loro Viento de main Nos ojos de sol нем Si lo pones te duele, yo levantaré Cuando el viento abre, yo permaneceré de pie Como mi catarata, si está bajo la sombra De muchas simples puestas, unicornios y ropa Si lo pones te duele, yo levantaré Cuando el viento abre, yo permaneceré de pie Si lo pones te duele, yo permaneceré de pie Como mi catarata, si lo pones te duele, yo levantaré Cuando el viento abre, yo permaneceré de pie Como mi catarata, si está bajo la sombra Cuando el viento abre, yo permaneceré de pie Cuando el viento abre, yo permaneceré de pie Cuando el viento abre, yo permaneceré de pie En las conclusiones, Arturo García Aplausos 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 para que un día entiendan cuál era nuestro momento, cuál era nuestra edición. Esta es una canción que se llama Rebellion en Jamerín, más una llamada a disentir, a preguntarse, a desobedecer, a cuestionarse absolutamente todo. Rebellion en Jamerín y los ratones a la barra se lanzó, tras la música chichona y un flautista de renombre, se detuvo en el camino, un ratón a preguntarse, por qué seguir tan campantes, a quienes son tan asesinos. He unido a la asamblea, la disidencia roedora, decidieron que era hora de cambiar de cantilea, como es botar un cantón, uno samba, otro cumbia, otro rumor de la lluvia, uno incluso canta autores. Rebellion en Jamerín, no me seas conformista, acuérdate de vivir, que no tenga de flautista. Rebellion en Jamerín, duda del son de la herencia, el mundo gira por ti, cuando buscas las respuestas. Rebellion en Jamerín, duda del son de la herencia, el mundo gira por ti, cuando buscas las respuestas. Rebellion en Jamerín, bailan sus propias canciones. Rebellion en Jamerín, no me seas conformista, acuérdate de vivir, que no tenga de flautista. Rebellion en Jamerín, duda del son de la herencia, el mundo gira por ti, cuando buscas las respuestas. Rebellion en Jamerín, no me seas conformista, acuérdate de vivir, que no tenga de flautista. Rebellion en Jamerín, duda del son de la herencia, el mundo gira por ti, cuando buscas las respuestas. Rebellion en Jamerín, duda del son de la herencia, el mundo gira por ti, cuando buscas las respuestas. ¡Gracias! 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 En definitiva estamos construyendo ese relato del que nos acompañan y que contaremos a nuestros hijos en estas áreas, de la misma forma que nuestros padres nos contaban a nuestros hijos. Es verdad que el relato, de cierto modo, nos hacía la generación de nuestros padres en un relato decorado, que no se correspondía demasiado con la realidad. Aquella transición tuvo más de renuncia de lo que muchos querían admitir. Y de alguna manera ahora sí estamos al cambio de ciclo, por fin de la cultura de la transición, a quien me llama. Precisamente porque una nueva aceptación asume la responsabilidad que le toca a la hora de cambiar las cosas y de construir su propio elemento. A pesar de que esta canción la compuse con mi hermano Daniel hace ya 20 años, más de 20 años, sigue teniendo vigencia en tanto en cuanto nos recuerda la urgencia de seres coherentes, consecuentes, consecuentes, de tal manera que nuestros hijos, nuestras hijas, no tenen que hacernos el reproche que quizás nosotros lo hacemos en nuestros padres. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Papá, contame otra vez. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Papá del Dami Dami. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Papá del Dami Dami Dami. Papá del Dami Dami Dami. Echadme una mano para cantar esta vieja canción que se llama Papá del Dami Dami. Muchas gracias. Y hablando de fábulas, esta es otra fábula. Es un homenaje a esos héroes que impiden día a día que el lobo feroz se salga con su vida. Es un homenaje a todos aquí los que evitan los desaudios, a todos aquí los que participan en las diferentes plataformas que ayudan a los afectados a las actividades. La Casa de la Vida. La Casa de la Vida. Ya me perdí ahora ahí. A ver. A ver. La Casa de la Vida. 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 El friocito, lo peor, con dos casas. Echando la ropa y baja a ambos hogar. La gestión de amanecer, reciben recuerdos. Un abrazo de espera para que alumna. Un bello, lo feroz, la hipoteca. Una jauna y orofona, tu interés. Que me déjame trabajar en trabajar. Para cumplir por tu algo su bebé. Y sobraré, sobraré, sin tu dinero. Llega los bolsillos del ordenador. Y sobraré, sobraré, mejor que el miedo. No hay sentido para un cantador. Un interno, un miedo intenso. El tiempo está cocinado. En la casa, en los pacientes. Se quedaron sin trabajo. Y siempre pasaste la culpa de mi hauradio. Así que siempre trabajaste y trabajaste. Aquí te des, y luego la orden te desahullo. Con Carlos de la Vida. Una joada, me par cuyo. El dicho más pequeño se envidaba a dejar los dudas en manos y su dedo La familia se atrincha ante la puerta, que habrá viento que desmonte nuestros pollos Pero el robo feroz vino con su corte, y el experto formato de seguridad Y prepararnos un momento en la sienta, que se cubre el poder de los brazos, que se cubre el poder de los brazos Y son tal, son tal, busco dinero, no llegan los dos hijos de loboferón Y son tal, son tal, mejor que el miedo, no hay incentivo para un buen jajador Desde el templo, el cielo de siempre, apareció mil vidas en uno La raja está, ya dormí pasa, rodeado con uno En un concierto plato, el dicho de Jesús pido La marea dio respuesta, a la costa del vecino Y soplarás, soplarás, gritaban todos Y no se moquen a un jardín de esta casa Y soplaré, soplaré, gritaban loco Y toda la calle estallaba en carcajadas Y con bajo, loco, 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 loco Abandonaba a carcajadas, a loco Esta correa es la que soltaba la herida Y toda correa estallaba en carcajadas Y toda la calle, la crezada, a loco, 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 loco Si algo supongo que de terminar la vida de este barco Lo primero es que la mente vecinal es una mente familiar para ser los padres y los vecinos en torno a la cultura, por ejemplo, a la música Son esos nudos que tejen esa red de convivencia indispensable para mejorar la calidad de vida en una ciudad como éste, sobre todo para organizar una lucha vecinal en torno a sus derechos y una de las cosas que nos agradecería en este momento es precisamente contar con las agrupaciones musicales y por supuesto también con sus patucadas a las que pido un fuerte aplauso para la patucada, para la contrarroco y gracias a mí un fuerte aplauso para hacerlos una demostración que nos han hecho ¡Gracias! 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 Bueno, pues allá vamos y vamos a hacer un candombe vallecano un candombe en medio camino entre los cerros de Montevideo y el puente Vallecas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agui! vätótl que siempre ganó cada salmer de la vida que la sanción huele más que el sabor hay recuerdos o arenas movidizas que ren cases que hacen perder la razón así que repita la mirada y la lucha lagens De hecho eso me viviste a la alcestición Me quedé lo que yo lo buscó nes Y a su lugar, por lo que era No te senté lo que hicimos Mi corazón es a la fe de sufrirme Lo buscaba adiós a la noche que le pade Tu mamá, a la fe de tu mujer que se muere y en las versiones que se trata de los hombres que se encuentras y según nadie evita esa sonrisa que no merece parte que estoy teniendo esta paciencia en la herida cuando retornan los que quieran no se desahoren pero que no quieras es una ropa de aquí y en las heridas que por fin cada vez en la si sufres con esa morir de ese beso y en la vida se encuentra la herida se encuentra y en la casa de la vida y en la vida y en la vida y en la vida se encuentra en la vida y en la vida noинов daily o la vida hacia el amor hacia el amor de esto Y tú me sufrimos de 10 mil derechos Y tu cara es una palabra Y se creó Que ahora hay siempre un día Més en la lista Un asfalto Que te creen en las violetas Y hay para mucho pensado De una vida Que nos habla igual De un mercado Y aún no olvidaba Que su agua no más que vino Y yo se creó Que su fin jamás me jamás Y yo sufrimos Desamoreles del venido Y me aporto Cera la botana Que siempre amara Nada sabe de la vida Por que el saludo Se compren algo Que nos pasa Todas estas cosas no olvidaron sus espinas Y a veces en el deseo de su flor Dejan ganar las aves de la vida Y de sus almas Y sus hijos desamorecen y se perdió Y dejó de todo, se dejó de todo Viene sin crear narcan Y dejó de todo, se dejó de todo Dejan ganar las aves de la vida Amén. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a cantar una canción que es una bachata Que también está en esta hora de disco Así que si alguien quiere bailar, sabe bailar agarrado Este es su momento Llegué, montó contra mi costumbre A la hora en que los lunes Dejar por fin de oler En fin Tener miedo y estar vivo A menudo es parecido Así que, cómo no temerte a ti Y así Iluminaste la calle Irrumpiendo el jardín negro Llevas mucho esperando Solo un rato te mentí Después Entramos por fin a que otro Por la obra no pregunten Me distrajo su perfume De lluvia y de tercefe Salimos a la noche en la calle Mirar el mar en el que todo empieza Cerramos casas en los huecos bares Saltamos todas las ovejas Buscábamos la cura Del pie del insomnio Y todas las ovejas Y todas las ovejas Desenvolvaban en todo el mito Y allí Nos desabrimó el silencio Miraron por fin los cuerpos Para abrazar su país Marché Otra hora de tu casa Sin alma te quema Llamas Y tomamos un café Mi amor Podemos casi siempre tarde Regresé para buscarte Y te he escrito una canción En un mayor Bajar la puerta de tu teatro Hoy te espero Hoy a Dios que no te nombre Y pruebas en tu amor Salimos a la noche en la calle Mirar el mar en el que todo empieza Cerramos casas en todos los bares Saltamos todas las ovejas Buscábamos la cura Del pie del insomnio Y todas las oveja Surven cosas en los bares Y todas las ovejas Y todas las ovejas Sin boca Palabra Al final La lucha ¡Gracias! 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 Y los dos se echamos a correr tu reído así en tu brilla Yo me pedí a ver, pero ¿dónde has estado este tiempo? Yo por favor de vos, creí no ir a los cuatro cantando para nosotros Será mejor que me vaya y que vea, solo gritando sin ti Te recuerdo, Amanda Te recuerdo, Amanda Tampoco en la mente, con una canción de una flor Con una estrella de un cometa Cuando tú me tiré con tu voz Me muere ese instrumento Te recuerdo En este tiempo tantas cosas Hasta siempre, gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos